Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo otro video más de maquillaje Este es maquillaje muy muy fácil de hacer, es un maquillaje con un delineador con glitter Este, no utilicé un delineador de glitter, sino que hice mi propio delineador con el glitter Así que es muy sencillo de hacer para estas fiestas navideñas que la escarcha está muy de moda y es muy normal Es un look así como si, bueno, vamos a almorzar, no, a cenar Pero no quiero hacer algo así muy recargado, pero algo que se vea bastante lindo Así que pueden hacer este delineado en todos los colores de glitter que tengan Y espero que a ustedes también les guste No se les olviden pasar por la cajita de información que les voy a dejar el link a mi Facebook, a mi Twitter y a mi blog Donde coloco los productos utilizados y más fotos sobre este video Tampoco se les olvide que estamos de sorteo, así que aquí abajo en la cajita de información también les voy a dejar el link Para que ustedes puedan participar por si acaso si no se han enterado Así que les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video ¡Chao! Ok, vamos a empezar aplicando una prebase en nuestro párrafo móvil Y un poquito aquí abajo en la raíz de pestañas inferiores Luego vamos a tomar nuestra cinta microporo, también puede usar un tape, pero este es un poquito menos abrasivo Vamos a tomar nada más un poquitico, lo picamos Y lo vamos a colocar para ayudarnos con la línea que vamos a crear Vamos a ver que quede al final de nuestra ceja hacia esa dirección Vamos a utilizar este glitter Es glitter cosmético, no es glitter de papelería Así que tienen que tener mucho cuidado con eso Lo vamos a abrir Vamos a necesitar una brochita para delinear Que no sea ni tan finita ni tan gruesa Y lo que vamos a ayudarnos para hacer este delineado es este gel fijador de Montreux Ustedes pueden utilizar agua, pueden utilizar una máscara de pestañas transparente Vamos a aplicar un poquito en el dorso de mi mano Vamos a humedecer o impregnar el pincel en este producto Y lo que vamos a hacer es meter de cabeza nuestro pincel Pero antes sacudimos el exceso Es muy muy importante sacudir el exceso Y como van a ver queda full full impregnado de glitter nuestro pincel Vamos a empezar delineando Yo voy a empezar de la mitad de mi ojo hacia afuera Al principio vamos a delinear normal No importa que nos queden algunos huequecitos Y luego los vamos a rellenar Para empezar a rellenar nuestros huequitos En el delineado lo que vamos a hacer con nuestra brochita Con nuestro pincel Vamos a empezar a dar golpecitos Con el pincel full full de glitter En donde damos un huequito Damos golpecitos Una vez que ya estemos contentos con la patita Y nuestro delineado vamos a empezar a levantar para quitar nuestro tape Y se quedó perfectamente esta línea de acá Como ven aquí me quedó un poquito Uno que otro escarchita volando o glitter volando por ahí Y lo que voy a hacer es tomar otra vez mi cinta en micro foro Pero una nueva Y simplemente la voy a quitar De esta manera Por eso es preferible cuando vamos a utilizar glitter Primero hacernos el look que vamos a hacernos Y luego la base Porque si no vamos a quedar todas escarchadas Ahora en la parte inferior de mis pestañas Voy a utilizar este marroncito muy muy clarito Y voy a delinear muy muy leve Como hacer una especie de sombreado En las pestañas inferiores No les recomiendo mucho utilizar glitter En la parte inferior de las pestañas Porque le pueden entrar más fácil al ojo También voy a tomar un delineador beige Y voy a delinear mi línea del agua Y para iluminar un poquito Voy a tomar esta sombra vainilla mate Con una brocha bien amplia Y lo voy a colocar en el arco de mi ceja Voy a pasar a rellenar mis cejas Y voy a utilizar este gelecito Con una brocha diselada Un color marroncito Y voy a empezar trazando una línea Al estilo de mi ceja Y lo voy a empezar a difuminar hacia arriba Ok, vamos a pasar con nuestro rostro Y yo voy a utilizar una mezcla De la Face & Body Y la BB Cream de Missha Porque esta Face & Body Es una muestra que me regalaron Pero me queda muy oscura Pero quiere ser acabado jugoso En todo mi rostro Así que voy a aplicar Voy a batir bien Voy a sacar esto de acá Y voy a aplicar Ups Un poquito En lo que se pueda De la Face & Body Y un poquito de la BB Cream de Missha Un poquito nada más Vamos a utilizar Esta brocha de Sigma La F82 Escalamos todo Un F80 Y dos Y Ponemos cinco puntos En el rostro Y extendemos bien En todas partes Voy a utilizar Este corrector De NYX Con una brochita Para difuminar Esta de Costal Costal Sanos Oh Este de EcoTools Aplico en las ojeras Un poquito En mi barbilla Y en las aletas De NYX Vamos a tomar Un polvo suelto Vamos a aplicar Un poquito en la tapa Y con esta brochita De Real Techniques Vamos A sacudir el exceso Y aplicamos En donde necesitemos Un poquito de polvo Que en mi caso Es en la zona T Vamos a aplicar Un bronzer Como un rechazo Así Puch Puch Rapidito Un poquito Aquí en la sien Un poquito La mandíbula Y así Un poquito Es un ave Un poquito Un poquito Hay un poquito Un poquito Ahora lo que voy a hacer es aplicar este labial moradito, entre, bueno, rosado y morado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!